Perfil del intérprete de apoyo. El intérprete de apoyo es un actor fundamental en la prestación del servicio de interpretación, por ende, él debe poseer algunas características particulares. Para comenzar, debe tener una gran habilidad para comunicarse y el tacto necesario para transmitir la información. Debe contar con la capacidad para respetar los relevos y los tiempos del servicio. Además, en él se debe destacar su capacidad para trabajar en equipo, de la misma manera que debe tener la habilidad para pensar con rapidez. Y una de las características más importantes es que debe manejar un amplio vocabulario en ambas lenguas. Debe demostrar seguridad y transmitir información de manera ágil y con precisión. Su tarea principal es hallar equivalentes que el compañero no encontró en el momento específico de la interpretación. Debe estar atento para solucionar algún inconveniente que se presente durante el servicio. Otra de sus labores, y que puede parecer de poca importancia, es el apoyo moral que el segundo intérprete le transmite a su compañero. La camaradería, la confianza, la unidad y la solidaridad entre el primer intérprete y el de apoyo pueden marcar la diferencia entre un servicio ineficiente y un trabajo de calidad. Por esta razón, ambos intérpretes deben conocerse previamente, saber su ubicación exacta durante el servicio y conocer de antemano los tiempos y relevos. Aparte de la estrategia, como equipo de trabajo, el intérprete debe plantearse otras ayudas para mejorar su labor. Entre ellas, se encuentra la escucha asertiva, es decir, la posibilidad de hacer conexiones positivas con los compañeros, clientes y población sorda. Es importante el proceso de capacitación para la formación de intérpretes y la interacción cotidiana con la población sorda en contextos extralaborales. Es innegable que la organización en los relevos es un beneficio para todas las partes del equipo, sobre todo cuando se trata de la interpretación simultánea, ya que se trabaja en un discurso ininterrumpido donde la capacidad de concentración, el cansancio físico y la memoria o proceso mental del intérprete pueden empezar a fallar al pasar los minutos. Finalmente, es necesario que las estrategias de apoyo utilizadas en un servicio de interpretación sean apropiadas según las necesidades de la mediación comunicativa.